El amor engorda, mimi. El amor engorda. Ya lo digo, yo a los tres meses de conocer a mi esposo, yo ya estaba con más de 50 libras y mi esposo me amaba. Gordita, flaca, con canas, con el pelo arrugado, él siempre me ha amado como yo soy. Pero en tu propio testimonio, volviendo a que aumentas de peso y algo que mucha gente no sabe, bueno, tus seguidores muchos lo saben, pero tú quedas embarazada de Jeff a los siete meses de embarazo. Sí, me da asma. Te da asma, no, te dio un ataque de asma, que quiero que digas lo que te pasó esa noche, que tú decías, Dios mío, que no me muera antes de que llegue Jeff aquí a salvarme. Te cuento, María, que a mí me empezó el asma como a los seis meses de embarazo y yo no le puse mucho cuidado porque le decía, ay, esto es una gripa. Yo vivía en Las Vegas y hacía mucho frío ahí. Pero la cosa se empezó a poner más difícil y más difícil. A mí me dieron muchos antojos de comer leche con ese cereal que es de colores. Y yo todas las noches me daba un plato de eso. Y yo empecé a notar como que me empezaba a afectar en la manera de respirar y todo. Y llegaron las navidades, esto es un 24 de diciembre. Y estábamos acostumbrados, siempre irnos a la familia de mi esposo que vive en el North Carolina, South Carolina. Y ese año el doctor dijo, ella no puede viajar. O sea, tiene siete meses pero no puede viajar porque le puede dar una neumonía y se puede morir. Entonces me quedé con mi mamá en la casa en Las Vegas y como, mi mamá, bueno, estás con la mamá. Claro, te sentías protegido. Y se va mi esposo y me empieza a dar este ataque de asma, María, que era una cosa que yo ya no podía respirar, mi mamá no hablaba inglés, ni papá, no tenía cómo llamar a nadie. Yo estaba tratando de comunicarme con mi esposo y como es el día de Christmas, todo el mundo está en el teléfono, yo no podía hablar, yo no sabía cómo llamar al doctor, María. Y yo dije, esa noche, yo sabía que esa noche yo me iba a morir. O sea, Dios me lo dijo, me vas a morir. Y yo le decía, no, por favor, tú no me puedes dejar morir sin yo decirle adiós a mis hijas. Sin, por lo menos, despedirme de mi esposo. Por favor, yo te prometo que esta vez yo me voy a portar bien, yo lo voy a hacer bien. Y María, las horas seguían pasando y las cosas se ponían más difíciles hasta que al final a las 3 de la mañana yo logro llamar a Jeff. Jeff viene como un loco en un avión, llega y cuando él llega, yo estoy morada, María, totalmente morada con mi hija Paula. Me recoge, me llevan a una sala de emergencias y cuando entro a la sala de emergencias y los paramédicos me ven y me dicen, está muerta. Y Jeff decía, no, empezó a gritar y me empiezan a dar electrochops, María, y me reviven. La gente me pregunta, Ingrid, ¿fuiste al pasado? ¿Viste? Viste la luz. No vi nada de esas cosas. La verdad es que yo estaba muy desesperada y yo solamente sentí como un desmayo y regresé. Y en ese momento yo dije, wow, gracias Dios, porque me distraía, te prometo que me voy a portar súper bien, no sé qué. Pasé dos meses en cama, mi embarazo, muy enferma, no podía salir a ningún lado, tenía que usar máscaras. Tuve a mi hija mía, que es un milagro de Dios, perfectas condiciones. Tenemos, haven't, Heade, ¿no? ¡Gracias!